Sutil, presidente de la CPC, a quien le agradecemos el contacto y le preguntamos inmediatamente, Juan, para usted, este es el fondo, tocamos fondo, ¿de quién más nos recuperamos? Muchas gracias por el contacto. Bueno, muy buenas tardes, Francesco, muchas gracias a ti por la invitación. Yo creo que, de alguna forma, podríamos estar tocando fondo, pero va a depender mucho de que la curva sanitaria y de la curva de salud en que hoy día estamos y estamos mejorando día a día se mantenga. Y también creo que va a depender mucho de que tomemos conciencia de que todos tenemos que cuidarnos de esta pandemia y esta enfermedad porque aún no tenemos una cura certera ni con un medicamento ni con una vacuna. Dicho eso, yo creo que efectivamente tenemos ciertos parámetros que son muy importantes. Por ejemplo, la minería, que tú lo mencionas, que tuvo un aumento de un 2,2% en su actividad en el mes de junio y mantiene un aumento positivo durante el transcurso del año. También tú tienes la agroindustria, tienes la industria de las forestales, tienes la industria de la pesca, tienes la industria de alimento, agroindustria, que son todos bienes que se producen y se exportan que han podido mantener la actividad, incluyendo los servicios, por ejemplo, básicos que la población necesita. Entonces, esta situación se manifiesta precisamente en aquellos sectores de la economía que se ven más afectados, como es el comercio, el turismo, los servicios y la construcción. Básicamente porque, por protección de la propia ciudadanía, las autoridades han tomado la decisión de que esas actividades suspendan su actividad para el cuidado de todos nosotros y, por lo tanto, esas actividades debieran volver a retomar su operación. Ahora, Juan. Y a retomar su operación. Sí. Sí, le quería preguntar porque cuando hablamos de un 12,4% más allá de que es mejor de lo que se esperaba, muchas veces no se entiende bien qué significa, por ejemplo, para una gran empresa que se haya contraído la economía a nivel nacional en esa magnitud, o para las pequeñas empresas en general. ¿Qué significa esto? ¿Que hay menos capacidad de qué? Bueno, esto significa, por ejemplo, que aquí estamos hablando de una cifra que es la suma total de las actividades. Pero si tú lo empiezas a deshuesar como quien carnea un animal y tú vas sacando ciertas piezas o partes, llegas a la triste realidad que el comercio, por ejemplo, de aquellos sectores que hoy día se ven afectados, los locatarios, muchos de ellos han tenido prácticamente cero actividad. También se ve afectado, por ejemplo, la industria de restaurantes. Por razones de salud, hoy día no están funcionando y por lo tanto un restaurante cesa su actividad, se acoge a la ley de protección al empleo. Esa ley de protección al empleo suspende la actividad laboral de sus colaboradores y mientras la autoría no permita volver a la actividad, ese restaurante está hoy día en suspensión. Por ejemplo, una construcción de un edificio que está en una zona cuarentenada, por razones también de seguridad y de salud, la autoridad decide que esa zona no puede tener actividad porque está cuarentenada. Por lo tanto, esa constructora se ve afectada por 60, 90 o 120 días que tiene que suspender su operación. Las personas que trabajan en esa empresa y que son los que concurren a esas labores también ven suspendidos su trabajo, en algunos casos incluso lo pierden y por supuesto que eso al final va impactando. Entonces, esas actividades caen más que el 12,4% que es el promedio. Hay otras que caen un 5, otra o un 6 o la minería, por ejemplo, que subió un 2,2%. La suma ponderada de esto, de aquellas actividades que están funcionando correctamente bien y aquellas actividades que no están funcionando suman que la suma total disminuye en un 12,4% el índice de actividad del país. Sí, en ese sentido esto se parece bastante, hagamos la analogía con el tema sanitario en el sentido que podemos decir que las cifras a nivel país están mejorando, pero si uno va a los distintos territorios hay distintas realidades también, algunas mejores, otras que siguen siendo bien dramáticas a propósito de los sanitarios. Usted partió esta entrevista diciendo que justamente era importante que tuviéramos un resguardo importante en esa área porque si no la parte económica nunca iba a avanzar. Las reglas en general de confinamiento se van a mantener si esto no mejora. ¿Qué le parece a usted justamente el plan paso a paso? Las comunas que han entrado en esta etapa de transición, algunos dicen muy necesario, desde el mundo de las ales dicen, ojo, hay alto riesgo y hoy conocimos también un plan paso a paso, digámoslo así también, con respecto al regreso al trabajo y la reactivación de algunas empresas. ¿Cómo ves el escenario? ¿Cuándo, insisto, los expertos sanitarios muchas veces en salud dicen, ojo, que hay mucho riesgo en esto? Bueno, yo creo que hay que destacar en eso el discurso del presidente el día viernes pasado, donde él dice, este plan paso a paso, si en un momento dado las cifras no nos acompañan y hay que volver hacia atrás, lo va a hacer. Y eso es una mirada donde ratifica que lo más importante, por supuesto, es la seguridad y la salud de todos los chilenos. Pero en ese sentido, perdón que lo interrumpa, Juan, pero en ese sentido, para usted es absolutamente necesario que de todas maneras estemos en esta fase, que reactivemos de alguna forma cierto nivel de comercio. ¿Es absolutamente necesario hoy? Yo creo que sí. Fíjate que yo estuve el viernes pasado en La Pintana, ahí donde la Carla, que tiene, ella es una emprendedora, que tiene un almacén y que está emprendiendo con las ollas comunes, y yo estuve presente ahí y la fuimos a visitar precisamente para apoyarla, porque estamos apoyando esa labor que la están haciendo un montón de mujeres líderes a lo largo de Chile. Y también estuve el día sábado en Peñalolén en lo mismo, precisamente conversando con las personas. Y las personas, muchos de ellos, en el caso de La Pintana, que es un pasaje y me acerqué a conversar con algunas personas, lo que ellos quieren de alguna forma como sostenedores familiares es poder volver en forma segura a su trabajo y quieren volver lo antes posible. Por otro lado, también las empresas también quieren volver a trabajar. Lo que ocurre es que hay otra autoridad, que en este caso es la Autoridad de Salud, que tiene que dosificar cuál es la medida correcta para hacerlo. Y en ese sentido, el plan paso a paso, a mí me parece que es una buena fórmula, y además lo que anunció hoy día el Ministerio del Trabajo, que es el paso a paso para el retorno laboral. Yo estoy muy conforme con eso porque recoge la propuesta que hicimos en el Foro Trabajadores-Empleadores, que se radica en la Confederación de la Producción y el Comercio, la CPC, y en ese foro, junto con la CONAPIME, con la multiviremial y con muchas organizaciones civiles también, y por supuesto con federaciones de sindicales, donde está don Arturo Martínez y don Alejandro Stenler, hemos propuesto al gobierno parte de lo que hoy día el gobierno hace parte en este paso a paso laboral. Dígame una clave de eso, para entenderlo bien, de ese plan. Bueno, la clave, Francesco, es que nosotros tenemos protocolos muy estrictos que están aplicando las empresas en forma muy exitosa, aquellas que están declaradas esenciales y en plena actividad. Esos protocolos, que están acorde con los protocolos que la autoridad ha fijado, sean sometidos a las mutuales para que las mutuales los verifiquen, los homogenicen y puedan transmitir las buenas prácticas de una empresa a otra. Y finalmente, el comité paritario de las empresas, que toda empresa que tiene más de 25 colaboradores o trabajadores tiene por ley que tener un comité paritario. Ese comité paritario donde están representados los trabajadores y los empleadores, tengan la función de mejorar, fiscalizar y actuar en beneficio de la empresa para poder volver a retomar su actividad. Y esto, por supuesto, fiscalizado por las autoridades de salud, por las autoridades del Ministerio del Trabajo, la inspección del trabajo. Lo que ocurre es que ante una emergencia como esta, no hay inspectores suficientes de salud o del Ministerio del Trabajo para fiscalizarlo a todos. Entonces, apelamos a la confianza, apelamos a la autorregulación. El gobierno, desde la cuenta pública del presidente, en una entrevista también hoy del ministro de Hacienda en la segunda, plantean que la reactivación tiene un foco central que es el empleo. Pero no queda claro muy bien qué significa que se entiende por reactivación en términos de que van a venir nuevas leyes y programas especiales por parte del gobierno. ¿Cuál es la propuesta también del empresariado en ese sentido? ¿Es el foco el empleo y cuál justamente sería la clave para que empecemos a reactivar la economía? ¿Cuándo? Bueno, lo primero es tan básico, Francesco, como que nos permitan volver a la actividad. Las empresas, los empresarios y sus trabajadores siempre estamos dispuestos a estar en actividad. Nosotros hemos hecho un llamado muy, muy amplio a las empresas a usar todos sus recursos y todas sus reservas precisamente para poder dar la mayor continuidad laboral y retomar la actividad lo antes posible de la mejor manera. El sector productivo exportador está en eso, está trabajando y no ha suspendido sus operaciones. Y ahora, ¿qué es lo que queda? Te pongo un ejemplo. Una persona que tiene un restaurante necesita 15 colaboradores o 20 colaboradores. Esa persona, si no puede atender de acuerdo a la capacidad normal del restaurante y tiene que atender a la mitad de la gente por razones de distanciamiento social y de precaución sanitaria, es muy deseado que esa persona pueda a sus 20 colaboradores contar con un subsidio que le permita poder retomar actividad y en la medida que esto vaya tomando normalidad y vayan aumentando, voy a decirlo en forma bien terrenal, los parroquianos que normalmente iban al restaurante y eso vaya aumentando, este subsidio vaya disminuyendo. Esto mismo aplica para un hotel, esto mismo aplica para los servicios y por supuesto aplica para todas las actividades que han estado mucho más resentidas. Nosotros le hemos dicho al presidente y en este caso al gobierno de que es muy importante que estos subsidios estén mirados en el largo plazo, que no intercedan con la actividad puntual de corto plazo como son actividades de trabajos temporales que hay que hacerlos sí o sí y por lo tanto esto tiene que ir enfocado al trabajo de largo plazo. Por ejemplo, el restaurante que te puse o mañana podría ser un comercio de barrio que tiene tantos trabajadores que el negocio hoy día no es floreciente y por lo tanto no es capaz de absorber toda esa fuerza laboral, quizás con un subsidio podría perfectamente mantener esa fuerza laboral en actividad. Y por ejemplo para reactivar también el consumo que es sumamente importante y que tiene plata en el bolsillo. ¿Qué le parece a usted finalmente lo que ha pasado en Chile a propósito del retiro del 10% de las pensiones? La gente ha solicitado eso de manera, no son cientos de miles, son millones de personas, casi dos tercios ya de los afiliados al sistema. Justamente la masividad de esto, ¿qué le sorprende o no? Bueno, al día viernes pasado la cifra ya había superado los 5 millones de personas a través de los sistemas remotos de internet donde la gente está solicitando sus recursos. De alguna forma esto va a palear en el corto plazo las necesidades de muchas familias que sí lo requieren, ¿no es cierto? Ahora, el punto que hemos hecho nosotros es que no nos parece una buena política pública porque creemos que debieran haber otras opciones que fueron negociadas y pactadas a raíz de este acuerdo político-económico de los 12.000 millones que se podría perfectamente ahí paliar gran parte de estas necesidades. Por ejemplo, hoy día hay más de 3 millones de personas que van a retirar prácticamente la totalidad de sus ahorros, ¿no es cierto?, previsionales. Y resulta que a través de los programas sociales van a recibir muchísimo más que eso durante todo el tiempo que dura la pandemia. Entonces, al final tú dices, si nosotros estamos discutiendo ya hace más de una década en la necesidad de modernizar y mejorar el sistema de pensiones, en aumentar la cotización para tener mejores cotizaciones y mejores jubilaciones futuras, en la importancia de lo que eso significa el ahorro, uno dice, bueno, pucha, en el largo plazo esto por supuesto que es una medida que va en contra de una mejor jubilación futura. En el corto plazo probablemente está generando un alivio a muchas familias que están retirando esos fondos. Juan, con respecto ya a la reforma al tema de pensiones, le quería preguntar por los empleadores que se van a hacer cargo prácticamente, así como está el proyecto hasta ahora, de todo el aporte adicional que se haga en términos de pensiones, más allá si va a un fondo solidario a las cuentas de las personas o una parte, depende finalmente de cómo se discuta, cómo salga ese proyecto del Congreso, pero el empleador va a tener una carga importante. ¿La gradualidad le parece bien? ¿Es justo? ¿Cómo tiene que hacerse? ¿Cuál es la propuesta de la CPC? Y se lo pido en breves minutos porque justamente tenemos otra pregunta más y se nos acaba ya la entrevista. Mira, Francesco, sin duda tiene que haber gradualidad. Es muy difícil porque generaría un shock muy importante, más todavía que estamos en una crisis general, política, económica, social, sanitaria. Entonces tú no puedes generar una carga del 6% de un día para otro. Tiene que haber una gradualidad que permita ir absorbiendo este costo a través de ese costo, lo absorben obviamente los empleadores que tienen que hacerse cargo de esto. Sin embargo, eso también... Se ha hablado de 5 años, 10 años, ¿qué le parece a usted? ¿Cómo se hace el cálculo? Mira, quizá en una cifra, yo no lo he mirado aún en detención porque yo creo que hay cosas que son más importantes hoy en términos de la decisión de esta modificación, en si va a haber un pilar colectivo o no, si va a haber un mejoramiento del pilar solidario o no, va a haber un aumento del 6% o no, ¿cómo se va a distribuir eso? Yo creo que esas son cosas que son fundamentales y elementales en esta discusión. Y posteriormente a eso tiene que haber la discusión de la gradualidad. Probablemente en un periodo de entre 5 y 10 años es más que suficiente para esta gradualidad. Y finalmente creo que es fundamental hacerlo y eso va a también significar un mayor costo, por supuesto, del costo del empleo y en este caso al empleador, pero también va a significar en el tiempo una mejora en productividad, por supuesto, que lo va a absorber correctamente. Sí, claro. Ahora, ¿pero usted está de acuerdo con que el empleador tenga el rol justamente de ese aumento? Bueno, al final... Y no las personas o los trabajadores. Mira, en este caso sí es el empleador que lo tiene que asumir. De hecho, hoy día el 10% lo absorbe el empleador. Al final yo creo que esa es una discusión un poquito estéril porque o lo asume el empleador o lo asume el empleado es irrelevante porque al final lo absorbe el mercado laboral. Te fija, y el mercado laboral tiene que ir absorbiendo paulatinamente este impacto. Y ese impacto lo tiene que absorber con el mayor costo que eso significa y lo tiene que absorber, por supuesto, también con mayor productividad para poderlo absorber en el tiempo y en el largo plazo. Perfecto. Para ir cerrando, le quería hacer algunas preguntas a propósito de lo que se ha vivido en la región de la Araucanía, particularmente por declaraciones suyas, ¿no? Que ha dicho que esto puede ser escalable a propósito de lo que hemos vivido en los últimos días, pero son semanas ya de problemas de gran magnitud y ha dicho usted también, violencia trae más violencia o puede traer más violencia. Le pregunto, ¿cuál es la propuesta justamente de ustedes pensando en que en este gobierno había altas expectativas en un principio de un programa político, social y económico? Pero en general, hasta los ministros han dicho que las prioridades fueron otras con el tiempo. Mira, yo acabo de hablar con un dirigente social, comunitario, mapuche, muy importante de la zona de Yeoyeo, Tirúa. Y él me decía, mire, Juan, nosotros no estamos ni ahí con esta violencia. La condenamos. Estamos dispuestos incluso a ir a Santiago a testificarlo. Y nosotros lo que queremos es tener acuerdos de desarrollo, poner al día algunas, por supuesto, demandas que tiene el pueblo mapuche, y muchas de ellas a veces legítimas, por cierto. Entonces, yo, mi experiencia en la Araucanía es que hay más del 98, 99% de la gente, ya sea mapuche y no mapuche, que quiere vivir en paz, que quiere tener desarrollo. ¿Cómo se soluciona esto en el corto plazo, si es que se puede? Porque seguramente va a ser muy largo. Yo creo que se soluciona, primero, desde un aspecto con mucha inteligencia para desarticular todos estos grupos que han ido quedando cada vez más claros que están vinculados al delito, al robo de madera, al narcotráfico. Mira lo que pasó con el señor Belcroft, que lo encontraron con 870 kilos de pasta base de marihuana, perdón, de cocaína o cocaína. Y eso, tú ahí estás hablando que hay una mezcla delictual donde participan mapuches y chilenos. Y eso es delito. Y eso no tiene relación con las justas demandas. Es lo mismo que pasó el 18 de octubre con la Alamea con 1.200.000 personas demandando mejor salud, mejor educación, mejores pensiones, y no tiene nada que ver con los desmanes y todo lo que presenciamos y la destrucción de bienes públicos y privados como el metro, los comercios, los saqueos a los supermercados. Y eso se llama delito. Eso se llama violencia innecesaria. Y yo creo que en la Araucanía probablemente hay grupos muy bien articulados que están vinculados a todo esto que yo he mencionado y que hay que, de alguna forma, desarticular. Y por otro lado, hay una cantidad enorme de procesos como fue la Comisión Vargas que citó la presidenta Bachelet que llegó a ciertas conclusiones y ahí quedaron. Y a su vez, otras comisiones anteriores de otros gobiernos y que finalmente mucho se escribe y poco se actúa. Y yo creo que lo que hay que hacer hoy día es, como decía el presidente Jorge Alessandri, más bien hechos y no palabras. Y yo creo que aquí corresponde terminar el proceso. En esos hechos, ¿usted ve que hacia allá apunta, por ejemplo, la postura, la performance del actual ministro del Interior? ¿Le parece que apunta en ello o seguimos en esta dinámica de muchos escribe y poco se hace? Bueno, yo me imagino que Víctor Pérez, actual ministro del Interior, que fue un senador y una persona que viene de la zona de Los Ángeles, que es Coyipulli, que conoce muy bien esto, me imagino que tiene un buen diagnóstico, que tiene también un buen plan de acción. Yo creo que esto es mucho más complejo que Víctor Pérez o el año y medio que queda de este gobierno. Yo creo que esto es un problema muchísimo más amplio que hay que resolver. El problema de la Araucanía viene desde la época de la pacificación de la Araucanía y desde esa fecha es que tiene que encontrar una solución. Por lo tanto, yo creo que aquí hay problemas de representatividad del pueblo mapuche. El pueblo mapuche no tiene una representatividad piramidal, no es fácil que ellos acepten el Consejo de Pueblo, no es fácil cómo poder ellos quererse organizar, tienen su propia cosmovisión. Entonces, al final, al final, tiene que haber una manera de que se incorporen en la vía política del país a través del Parlamento. Tiene que haber también cambios en la Constitución que permita reconocer a los pueblos originarios. Por cierto, el pueblo mapuche y todos los pueblos originarios que hay en el país. Y tienen que haber también agotarse, a juicio mío, las demandas por tierra y aquellas que tienen esos derechos poderlos satisfacer de alguna manera y resolver los temas de fondo, que son de representatividad, de desarrollo, de demandas por tierra y buscar una salida como la tuvo en su momento Nueva Zelanda, la tuvo Australia, la han tenido otros países. Estados Unidos también la tuvo. Entonces, yo creo que nosotros tenemos diagnósticos más que suficientes. Yo creo que tenemos acuerdos más que suficientes y destaco la comisión del Obispo Vargas porque todos los acuerdos que se tomaron ahí se tomaron por unanimidad y por lo tanto es cosa de tomarlos e implementarlos. Y creo que eso es muy importante y creo también que hay que corregir algunas cosas que tiene el convenio 169 de la ONU donde tiene discriminaciones muy positivas para los pueblos originarios y tiene también discriminaciones muy negativas. Por ejemplo, que no les permite... Se nos acaba el tiempo, Juan. Así que... Perdón. Que no les permite, Francesco, tomar sus propias decisiones respecto a sus activos y sus desarrollos productivos. Perfecto. Juan Sutil, presidente de la CPC, muchas gracias por esta entrevista y todos los temas que alcanzamos a repasar. Muchas gracias. Estén muy bien. Francesco, te agradezco la invitación. Muchas gracias.